Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chantorostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. La pelota milagrosamente no entró. Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación. Yo a Omario. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Di María. Pase cruzado de Di María. Mira los gols acá. Qué buena pelota. ¿Cómo la juega? Una buena oportunidad. El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Sin duda era una buena idea, una buena concepción, pero no le funciona. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Continuamos sin gol. Esto está 0-0. Sacada por Otamendi. Impresionante la jugada. Recibe el pase en el área. Están buscando penetrar. Esta es la oportunidad para Ligar. Y la manda al reto. Y ahí va una pelota larga. Yo a Omario. Nos enfilamos ya el tiempo de descanso. Y aquí no hay quien prenda si quiere un cerillo. Mucho menos un gol. Otamendi. Di María. El balón va hacia el otro lado. Yo a Omario. Impresionante la grada. Se pone de pie con ese desborde. Tiene el chance clarísimo. Cortó el pase. No va más. Al descanso. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón. Ni siquiera ha quedado ocasiones. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador. Pero sí que lo han intentado. Es un juego interesante. Con un buen desarrollo. Á gegeben. Álvaro. Aquí vamos con la segunda mitad Benfica Debería sentirse bien por su desempeño El marcador no lo avala Pero si juega con enjunde y propósito No puede darse el lujo de perder la paciencia En este segundo tiempo Di María Cambio de juego El pase largo llega hasta el otro extremo La mete por ahí Salió y es aquelatral Joao Mario Este sí tiene calidad Se cae de hambre Yalma Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Adelanta bien la pelota Antonio Vaya partido cerrado Apretado De algún lado el que estamos teniendo Pase largo hacia el frente Salen, salen y salen con peligro Que entrada pan contundente Que gran pase largo Esta va a ser su última oportunidad Esta va a ser su última oportunidad Joao Mario Busca colarla Eliminados gracias a una contundente defensa Va hacia el extremo izquierdo Va hacia el extremo izquierdo Joao Mario Se muere el partido Vamos a ver si este hombre mete un balón Desde ahí Tiene mucho espacio por delante Y suena el silbato El partido terminado Los dos conjuntos han defendido con orden y equilibrio Sin permitir que nadie abriera ningún hueco en sus defensas Muy bien los dos porteros Los dos equipos serán molestos, irritados, fastidiados Y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo Sin poderlo capitalizar